Y si la apariencia es quien gobierna el mundo Habrá demagogia como una pandemia No hay mayor disfraz que ser condescendiente Ni peor idiota que aquel que lo intenta Y si es el sexo quien dicta el camino Más de un corazón estará confundido Hoy es el pudor quien sufre la vergüenza De verse mendigando aceptación ajena Y si ya no entiendo más este planeta Me inventa era un mundo hecho a mi medida Donde la verdad no vista de mentira Ni la estupidez dirija nuestra vida Y si alguna vez traiciono mis principios Aunque así lo quiera no sería el mismo Soy solo otro preso de sus decepciones Quedándose solo con sus convicciones Me quedaré solo si así lo preciso No pretendo ser del tipo que precisa A mí la corriente no me moviliza Voy a contramano de quien no analiza Me quedaré solo si así lo necesito No comprendo el rumbo que ha tomado esto Prefiero vivir pensando como pienso Que pensar que vivo como es que yo quiero Y no es así Y si el noticiero opina lo contrario Será que los diarios me los armo yo Tanto hipócrita que veo televisado Tanto amarillismo en TV a color Y si el egoísmo lo marca un político Quiero estar de lado que si me dé sol Tantos preocupados por su propio ombligo Creyéndose epicentro de no sé qué Dios Y si las fronteras marcan diferencias Son para contrastar las coincidencias Me preocupa poco quien se va o quien llega Mi casa es una sola y yo la llamo tierra Y si la riqueza necesita pobreza Para que se jate de lo que ya es Que levante una bandera a la pobreza Y le cobre impuestos a su estupidez Me quedaré solo si así lo preciso No pretendo ser del tipo que precisa A mí la corriente no me moviliza Voy a contramano de quien no analiza Me quedaré solo si lo necesito No comprendo el rumbo que ha tomado esto Prefiero vivir pensando como pienso Que pensar que vivo como es que yo quiero Noiden de quienes estudiaran De quien'll ritmo Noiden de quienes estudiaran Quero